¿Buscas la manera perfecta de endurecer a tus enemigos? Bueno, ya no busques más. En la Galería Fariseos tenemos todo cuanto necesites para tender increíbles trampas a quien no esté de acuerdo contigo o amenace tu poder. ¿Surtirán efecto estas trampas con Jesús? Después de alimentar a los cinco mil en Capernaum, Jesús va a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, pese a la amenaza de ser arrestado y hasta ejecutado. Cuando llega, en vez de esconderse, enseña en el templo, dos veces. Entonces los fariseos le tienden su primera trampa. Se abren pasos de la multitud arrastrando a una mujer que ellos dicen que fue descubierta en el acto de adulterio. Moisés dice que ella debe ser apedreada por sus hechos. ¿Qué dices tú? Aguarda, esa es una ley antigua que no se ha observado por 700 años. Además, la ley de Moisés dice que hay que juzgar al hombre. ¿Por qué le llevaron a la mujer? Mmm, aquí hay algo raro. En vez de reaccionar con indignación, Jesús hace a un lado sus absurdas trampas. Y después hace algo inesperado. Se inclina y empieza a escribir algo en la tierra como si no los oyera. En realidad, no sabemos lo que Jesús escribió, pero sí se toma su tiempo. Eso quizá desvía la atención de la multitud en la afligida mujer y desinfla el globo de urgencia y drama de la trampa de los fariseos. Finalmente, Jesús dice con calma, Quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La gente queda maravillada y ahora la atención se centra en los fariseos. El tiro les sale por la culata e incómodos empiezan a pensar en sus propios pecados. Entonces, llenos de frustración, se marchan. Jesús levanta la vista, ve a la mujer de pie y sola y le pregunta, ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dice que no están allí. Entonces Jesús la consuela diciendo, Tampoco yo te condeno. Ve y no peques más. Y en ese momento la mujer glorificó a Dios. Esa es otra increíble lección del maestro sobre cómo equilibrar la gracia y la justicia, extendiendo misericordia y también requiriendo arrepentimiento. Además, Jesús suspende el juicio sobre la mujer y quizá también sobre los fariseos, dando a todos la oportunidad de actuar debidamente. No hizo una escena ni humilló a la mujer, sino que aplacó la situación y enseñó con amor. Lo cual nos lleva a una lección de química. Bueno, los elementos químicos no tienen control sobre cómo reaccionan, pero nosotros sí. La próxima vez que nos sintamos agredidos, en lugar de explotar llenos de ira y rencor, sería bueno recordar que, al igual que Jesús, podemos actuar con paciencia en vez de reaccionar como elementos químicos. Tras varias discusiones con los fariseos, llenas de trampas absurdas e inútiles, Jesús se encuentra con un ciego en las puertas del templo. Aquí los discípulos se preguntan si su ceguera es el resultado de sus pecados o del de sus padres. Jesús les asegura que no es ninguna de las dos cosas, sino una oportunidad de mostrar el poder de Dios. Jesús escupe en la tierra para hacer barro. Lo pone en los ojos del hombre y le dice, Ve al estanque de Siloé y lávate. No, la más adecuada receta para un milagro. El estanque de Siloé estaba del otro lado de Jerusalén. Así que el hombre pasó por muchos otros lugares en los que podría haberse lavado. Ciego y a los tumbos por las calles de la ciudad, viéndose como un loco con barro en la cara. Pero obedece, y ese difícil trayecto lo lleva a la milagrosa restauración de su vista. Pero, ¿y nosotros? ¿Nos sentimos a veces en la oscuridad aun cuando tratamos de obedecer a Dios? El camino al discipulado requiere mucha fe, pues hay muchas distracciones y voces a nuestro alrededor. Puede ser confuso y no siempre entendemos por qué se nos pide que hagamos ciertas cosas. Pero la palabra de Dios es como una luz, y cuando seguimos su camino, la oscuridad se disipa y vemos las cosas como realmente son, y veremos al Salvador como quien realmente es. Lamentablemente, la curación del hombre ciego causa tanto alboroto que lo llevan a la corte para dar una explicación de lo sucedido. Uno supondría que una trampa fácil de los fariseos sería el juicio en la corte, ya que ellos eran tanto los fiscales como el juez, pero tristemente para ellos, bueno, los hechos. Y los hechos son testarudos. ¿Cómo es que puedes ver? Jesús puso barro en mis ojos. Me dijo que me lavara y ahora veo. ¿Cómo es eso posible? ¿Porque él es un profeta? ¡Objeción! No tienes evidencias de que es un profeta, a no ser por miles de milagros y el cumplimiento de profecías. De acuerdo, borren eso del registro. ¿Cuándo sucedió el presunto milagro? En el día de reposo. ¡Ajá! ¿Así que admites que Jesús pecó? ¿Cómo puede alguien hacer milagros en el día de reposo? Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos dedos tengo detrás de la espalda? Llamo a los padres de este joven como testigos. ¿Es este joven presuntamente ciego y ahora vidente su hijo? Es nuestro hijo y nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Es mayor de edad. Pregúntale a él. ¡Pero es imposible! ¡Objeción! ¡Deben ser todos pecadores junto a Jesús! Si esto no fuera de Dios, él no podría hacer que los ciegos vieran. ¡Eso... ¡es un desacato a la corte! ¡Se le prohíbe entrar a la sinagoga y a cualquier otro lugar público! ¡Ay, vacil! ¡Lléveselo de aquí! Así que, por el hombre decir la verdad y por tener la fe para volver a ver, es expuesto por quienes son muy ciegos para entender. Poco después, el Salvador vuelve a encontrarlo, pero esta vez, de mucho más valor que recobrar la vista, el hombre recibe un conocimiento seguro de la divinidad de Cristo. Ojalá que todos podamos aprender a ver las trampas que tienden quienes se rehúsan a ver. Afortunadamente, con el conocimiento y la sabiduría de Dios, podemos aprender a ver por medio de la fe y a percibir la luz que nos lleva a través de cualquier oscuridad. Hace casi 50 años, se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la Palabra de Dios, ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de 10 dólares por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya, muchas gracias. Y ahora vaya a estudiar las Escrituras.